Buenas tardes, María Teresa Villalobos con Capital International Realty, hoy con Judith Peraza de Pearland Title. Cuando la compañía de título hace una búsqueda en los registros públicos y los gravámenes municipales de la propiedad, ¿qué es lo que se descubre? Se descubre en el registro público cualquier vicio que pueda existir contra la propiedad o contra algún vendedor, el vendedor actual o vendedores anteriores, que pudieran afectar al inmueble. Pudiese ser una hipoteca que no ha sido liberada correctamente de algún vendedor anterior o de tu vendedor actual, así como cualquier acción judicial que pueda presentarse contra el vendedor, pudiesen ser gravámenes del IRS contra el vendedor, pensiones de alimento que no hayan sido correctamente satisfechas. Los registros municipales se hacen a través de una búsqueda en la municipalidad para asegurarte que no exista ningún tipo de deudas de servicios públicos que no hayan sido canceladas correctamente o algún tipo de multa que exista con el inmueble por no cumplimiento de algún tipo de ordenanzas municipales, más o menos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.